Música 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 Uy, qué filo está la que va bajando ahí en el licuidal. Cuento que hace rato no grababa subiendo, pero hoy les voy a grabar. Línea de atención, 4.56, respeten las señales de tránsito. Bueno, señores, vamos a comenzar a escalar la línea. ¿Dónde vamos? Sentido, vean, muchachos, les voy a enseñar porque últimamente he visto muchas críticas. Esto es un solo sentido, varios carriles, o sea, uno, dos carriles. Bueno, hay más porque de igual manera la vía es muy ancha. Pero vamos en el sentido de calar acá hacia el alto de la línea. Pero, como la mayoría, yo me hago siempre en las curvas, entonces se ven que uno está adelantando a la izquierda, otro hacia la derecha. Entonces dicen, ay, pero es que no respetan. Pero la mayoría no conocen las líneas blancas, no conocen esas líneas blancas. Y como es a un solo sentido, sí se puede adelantar. Porque es un solo sentido, varios carriles. Entonces, es tanto como subiendo, tanto como subiendo de calar acá hacia el peaje de las Américas, es subiendo un solo sentido. Y en el sentido de alto de la línea hacia acá al arca, también es un solo sentido. Comando, ¿cómo va? Comando, ¿cómo va? Ah, es el que toma fotos. ¿Y eso que hay un camión especial o una... No, todas son lindas. ¿No hay eso? Ah, no, güey. Todas son bonitas. Por allá, a entretenerme como por salir. Es que en la oficina, ¿qué ha disfrutado de esto? Eh, comencé a salir como por salir. Ay, hay una muy linda, vea esa. Hay una muy linda, vea. Esa marica grande está muy linda. Él está impresionado como a las más grandes. Un rato para arriba, ahí pasa el lado. ¿Para Paina? ¿Paina? ¿Paina? ¿Cuál Paina tiene 100? ¿Reporteros de la línea? Aquí voy grabando, ahí va en vivo. Ah, esa bonita. Uh. ¿Para eso comando? ¿Para qué se ve? Sí. Bueno. Eh, muy escasa vez uno lo encuentra haciendo controles ahí en ese sector. No me recuerdo qué kilómetro es, pero muy escasa veces uno lo encuentra uno. Y entonces seguimos, como les iba comentando, vamos en un solo sentido de Calarcada hacia el alto o hacia el peaje de las Américas. Pero como les comentaba, son varios carriles. O sea, los carriles. O sea, se me voló una bonita que iba adelante, la iba siguiendo para tomarle fotos. Entonces, se me voló una bonita. Ah, creo que está bonita. Esa es muy linda. Oh, qué hermosa. Vamos a ver si le alcanzamos a tomar fotos más arriba. Vamos a ver, eh, a subir. Bien, si no le quiero subir bien arriba para, pues... Es que me gusta buscar unos sitios bonitos. Hay unos sitios muy bonitos. Pero me toca cambiar de monotonía, pues, por seguridad. Ay, que por los equipos. Entonces, trato como de variar. Hay muchos de preguntar, ¿y dónde está? Pero yo no les respondo dónde estoy, pues... Por seguridad, ¿no? Por evitar. Y ahí nos... Ah, ya está. Ah, yo quería una foto esa. Entonces, vamos escalando. Vamos subiendo poco a poco. Pero este ambiente... Oh, ojalá me haga todo el día así. Estás demorado. Me han pedido muchas fotos de esto. No sé por qué. Y de los pequeños. Me han dicho que por qué no tomo yo. Sí, yo tomo muchas. Sino que muchas veces voy subiendo de unas a las otras. Voy subiendo una tras otra para no saturar tanto la página. A los chachos, ahí arreglando el techo de la casa. Entonces, voy subiendo una tras una, pues, para que, pues, Instagram o Facebook no me censuren. Porque de igual manera vamos muy bien. Vean esos puentes, son hermosos. Muchas veces, esos individuos que se suben a, pues, a saquear, robar. Bueno, perdón esa palabra porque me puede joder. Entonces, se hacen ahí en esa parte o en la parte de arriba. Vean cómo está ese clima hoy. A lo que más les dicen que no quemen y ya están quemando. Vean ese clima, esa línea como está hoy. Está ahorita un bueno. Aquí vamos. Para calentar, va diciendo. Esto. Y aquí vamos subiendo, muchachos. Vean, son los que van bajando. Los que van bajando en otro sentido de Calarca hacia el alto. Del alto hacia Calarca, perdón. Y nosotros vamos en otro sentido. Eso es de línea a 456 en caso de cualquier emergencia. Necesite grúa, ambulancia, ahí está. Vean, esa parte de allá también es muy linda para tomar votos. Ah, se me voló rara roja. Iba detrás de una roja. Hay una roja lindísima que iba a... Vamos a ver si la alcanzamos. Bueno, hasta donde pues podamos, ¿no? Entonces, a la salida del túnel, vean la parte de arriba. Vamos, pues, de un grande. A mí me gusta esta parte, pero... Por seguridad no lo hago. Pero a mí me gusta esta parte. Aquí hay una foto muy linda. Pero por seguridad no lo hago. La parte de acá es... Es muy linda para una buena foto. Pero... Por seguridad no trato como de evitarla. Hoy, yo no sé por qué. Bueno, hoy les voy a grabar desde abajo hasta arriba, donde siempre me hago. No sé si la grabación de... De los 17 minutos, me alcance hasta arriba. Porque de igual manera abajo siempre me hago como unos 3 minuticos en el control. Vea, tú en los jugos de anteojos... Bueno, no es ese, sino el otro. Ya abajo, la principal que está bajando. Pero de igual manera es como una salida de emergencia. 150 metros. Granro y como más especificado hoy. Como más despacio. Gracias a Dios, pues, siempre que estuvo... Trato de venir como sin ninguna afán. para hacer unas buenas tomas se me huela bonita que pesa acá es una bonita vista también muy bonita, a mi me gusta porque se ve bonito hacia abajo pero por ahora voy a tratar de ahorrar batería aunque hoy vengo con buenas baterías estar acá abajo arriba en el peaje, quiero como cruzar el túnel también ay, que pasa, mi abri, 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 gracias a mi abri ¿Qué muchachos? ¿Cómo van? ¿Al reguero? ¿No es ACPM? ¿Qué muchachos? ¿Cómo van? ¿Cómo les va? ¿Chimba? ¿Ahí tomando foticos? ¿Qué? ¿Cómo vamos? ¿Ahí tomando foticos? No, no, la botana No, no No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!